Desde marzo último, el Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio de Pinar del Río asume la atención de pacientes positivos a la COVID-19. Con la finalidad de mejorar la infraestructura de una instalación con 70 años de servicio, se trabaja la remodelación constructiva de dos salas que sumarán 30 capacidades al centro asistencial. Con el rebrote de esta enfermedad, todo el hospital estará destinado a esta atención y sumarán en total 210 capacidades para enfermos con COVID sintomático y 19 camas inicialmente que pueden llegar a 32 a pacientes graves o que estén críticos, es decir, críticamente enfermos en las unidades de cuidado intensivo de nuestra institución. A cargo de la UEP de Mantenimiento y Construcción Civil de La Palma y trabajadores del sector no estatal, se retoma con fuerza por estos días las labores de reparación para culminar en el menor tiempo posible la obra. Lo más complejo que hemos tenido ha sido la hidrosanitaria, pero bueno, hemos trabajado en varias ramas de la construcción, hemos enchapado las enfermerías, hemos enchapado la sala que se reciben los pacientes. Tuve que romper, demoler paredes para poder colocar la ventana, paredes que tenían 45 centímetros de espesor, de ladrillos, alicatados, macizos. Y esa pareja la desprendió la empresa de Mantenimiento y Construcción Civil de La Palma. En el ámbito del avance que tenemos, todas las cosas que tenemos, todo el mundo trabajando juntos y unidos con la otra bregada y todo, a la cuarenta y entre cosas, pero para adelante, esto hay que sacarnos. Rehabilitación de la red hidráulica y sanitaria, sustitución de la carpintería y la pintura, así como la restauración del techo, se encuentran entre las acciones que se ejecutan bajo el estricto cumplimiento de las medidas higiénicas. Nosotros de la COVID es trabajando en estos hospitales. Desde el 21 que empezó de marzo, hasta ahora que estamos en el corazón de la COVID, porque este corazón de la COVID es realmente pina terrible. Si no hemos dado a trabajar todas las medidas de seguridad, hemos atendido, todos los días veremos, por la mañana entramos, hacemos lo que tenemos que hacer, y aquí el día entero grabamos hasta que nos vuelvemos por la tarde. Las acciones constructivas no se detienen en la instalación hospitalaria que enfrenta el rebrote de la enfermedad con más de 200 positivos a la COVID-19. Esta rehabilitación garantizará, una vez se regrese a la nueva normalidad, mejores condiciones en las salas de cirugía de las especialidades de urología y maxilofacial. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.